Hola que tal yo soy Wustyplay, bienvenidos a un nuevo video de Black Ops 3 en esta ocasión Después de bastantito tiempo ya estamos de vuelta con un nuevo video del escondite en Black Ops 3 Y bueno gente en pantalla estarán viendo a todos los suscriptores y participantes de este minijuego Y si quieren participar recuerden que al final en mi outro tendrán un video arriba a la izquierda En el cual les explico como poder jugar conmigo y si escucharon un sonido de fondo Fue una maldita moto que acaba de pasar cerca de mi casa Y bueno, no me van a creer pero se me acaba de apagar la computadora en medio del video Y tuve que intentar prenderlo lo más rápido posible Y estoy escuchando balazos Hay gente cerca de aquí Y bueno, este lugar si quieren saber como meterse hasta aquí Se los voy a dejar al final del video y les voy a explicar como lo hice Y bueno, les digo que estuve a punto de perder este video Por culpa de que se me apagó la computadora en medio de la grabación Y tuve que encenderla Y fue un rollo, fue un rollo Pero bueno, alcanzamos a estar justamente 20 segundos antes de que empezara Y ya estamos aquí Así que bueno, para los que no sepan tenemos que resistir 20 minutos a escondido Sin que los suscriptores no se encuentren que en este caso son un montón Y bueno, yo estoy por aquí Y pues a darle candela Tengo dos cargas de choque Hay gente que está cerca de aquí Este de aquí es una ventanilla que está encima En la cual no puedo pasar si salto Pues hay una barrera como pueden ver Ahí está Y bueno, hay gente que está cerca de aquí No sé si sepan que estoy por aquí ya Pero bueno, voy a lanzar una carga de choque por ahí afuera Voy a lanzar una carga de choque más A ver si cae Ahí está, ahí está Ok, ya le cayó uno Perfecto, perfecto Están disparando No sé si sepan dónde estoy Pero bueno, les voy a enseñar A ver Estamos justamente aquí en el mapa de De Redwood Y la verdad que este spot me gustó un montón Y ya cayó la otra carga de choque Por ahí abajo podemos ver gente Ok, minuto 17 con 36 segundos Y los suscriptores aún no saben dónde estoy Al parecer O eso creo Tienen Tomahawks Por lo cual si tienen mucha suerte Y lanzan un Tomahawk lo loco Me podría caer aquí encima Y asesinarme De hecho por si acaso Me pondré un poquito más para acá Ok, sí, sí hay gente que sabe que estoy por aquí Lol Creo que ya me vieron Creo que ya me vieron Ahí está uno, ahí está uno Sí, 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 ya me vieron Lol Uf, uf Las balas traspasan porque les puse gran calibre Para que pudieran matarme Ok, esto se está poniendo loco Esto se está poniendo loco Ya me vio uno A ver Está por aquí, está por aquí Toma Uf, uf Ok Minuto 16 con 29 Ya saben dónde estoy Están disparando como locos No, no, no No Fuck, fuck, fuck Las balas traspasan, coño No 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 puede ser Es que era imposible Si me disparaban a la puerta Me iban a matar Fuck Bueno, pues no estuvo tan mal Yo creo que duramos un buen tiempo Y fue aceptable esta, ¿no? Fue aceptable Una ronda aceptable Bueno, bueno, mi gente Nos encontramos en la ronda En la cual nosotros buscamos a los suscriptores Y bueno, tenemos que esperar Hasta que el marcador llegue al minuto 20 Para empezar a buscar Y ya tenemos aquí un suscriptor Que está bailando Vegetta ¿Qué pasa, crack? Está dando vueltas como locos Y bueno, gente Ya saben Para participar en la otra Tienen un video arriba a la izquierda ¿Qué cojones? Bueno, gente Después de unos cuantos fallos de conexión Y otras cosas más Ya estamos aquí de vuelta Nos toca la ronda de buscar Y ya saben Si quieren participar en mis minijuegos Lo único que tienen que hacer Es esperarse hasta el final de este video Darle a like a este video Y en el final de este video Otra vez más Arriba a la izquierda Terán un video En el cual les explico Cómo jugar conmigo Y es básicamente Uniéndose a mi club Que se llama Minijuegos Black Ops 3 Simplemente con eso Ya les digo todo Pero por si no les quedó muy claro Fíjense en el video Que está arriba a la izquierda En la otra Y bueno Minuto 29 Tenemos que empezar a buscar A los suscriptores A partir del minuto 30 Digo 20, perdón Y aquí hay un suscriptor Que se llama Toyota No De nuevo Pues después de otro fallito más Vamos a seguir con esto Y vamos a esperar Simplemente vamos a esperar Hasta que el marcador Llegue al 20 Para empezar a buscar A los suscriptores Que son un montón Y bueno A esperar Y este compi Cómo se llama A ver Vegeta Hola Vegeta De nuevo Se cambió de especialista Por lo que veo Y este de aquí Cómo se llama A ver Maníaco Un saludo para ellos dos Vegeta y Maníaco Un saludo perros Ok gente Pues 5 segundos 4, 3 Para empezar a buscar Y bueno Espero que los especialistas No me vayan a Pues hacer una mala jugada Y encontramos al primero Smash Soldier Y encontramos al segundo Omar Que nos había escondido Y bueno Pues tenemos 20 minutazos Para buscar a los suscriptores Que son bastantes Así que va a estar Un poquito complicado Pero igual Creo que lo podemos Ganar esta ronda Y bueno Vamos a empezar buscando Por estas zonas de aquí Que son las más sencillas Y el truco de meterse a la pared Los checaremos al final Ya que si me meto ahí Va a ser muy difícil De que me salga Prácticamente imposible Y vamos a checar bien las zonas Esto de aquí no hay nadie Ahí está Ahí está Ahí está A ver Vamos a ver Ah que Por aquí hay gente Creen que no los he visto Pero sí Uf No ya no están Se fueron Se fueron Acababa de ver unas personas Por aquí Pero se las perdí de vista Y vamos a ver Un poco Aquí ¡Ey! ¡Lol! Este escondite es bastante bueno Créanme que Lo vi de pura chiripa No lo hubiera visto Pero lo vi de pura chiripa Ok Aquí abajo del puente Puede que haya uno Aquí adentro Puede que haya también Algún suscriptor Pero espero que no O si es que haya alguno Voy a checarlo Hasta el final Aquí también podemos checar No Aquí no hay nadie Ok 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 Hay que mirar el agua Porque ya anteriormente Se me escaparon unos cuantos Y Vamos a ver Nadie Ok Ya sé dónde no he checado Y es aquí Aquí no he mirado A ver Aquí tampoco Ok Aquí había uno Lo acabo de matar Se llamaba Se llamaba Se llamaba Asami Crack No lo había visto Y bueno Ok Ahora solamente quedan seis Aquí abajo del puente Tampoco hay nadie Aquí hay uno Aquí hay uno Sí Lo sabía Bien 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 Matamos a uno ¡Eh! Sí lo sabía Aquí está Ok Minuto once con veinticinco segundos Y aún nos quedan cuatro suscriptores Creo que pueden estar dentro de este lugar de aquí Que ya todos lo conocerán de seguro Pero No estoy seguro Voy a asomarme un poco ¡Se suicidó uno! Ok Solamente quedan tres Solamente quedan tres Perfecto Tarata Tam tam Hay que volver a inspeccionar esta zona de por aquí Porque es muy 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 posible de que vuelvan a los Escondites de antes Para hacerme tonto Y Que no nos encuentre Aquí habíamos matado al anterior Aquí no hay nadie Aquí tampoco Vamos a intentar golpear por aquí A ver si hacemos un comandazo No, no, no Ok gente Minuto seis con veintiocho segundos Y no encuentro a nadie Llevo ya un buen rato Y nada De hecho Solamente quedan esos tres Y creo que deben de estar aquí adentro No sé si jugármela Y entrar Y ver si puedo ganar la partida A ver Me voy a asomar aquí A ver si veo alguno Ok gente Ya pasó mucho tiempo Y no los encuentro A los suscriptores Así que me voy a tener que arriesgar A meterme por aquí Ahí está A ver si los encuentro Ahí está No sabía Está ahí Ahí está Ahí está Ahí está A ver A ver Toma Uf Ok ok Sabía que había uno aquí adentro Quedan dos El problema va a ser salir Que ya no podré salir Pero igual aquí está Sí Lo sabía Bien Toma Ok Pues ganó Tecofi ¿Dónde estará? A ver Capaz sigue estando por aquí A ver Voy a checar A ver Oh ya está Ya está afuera Y bueno gente Pues para poder hacer el truco Y esconderse Donde yo estaba escondido Lo que tienen que hacer Es saberse el truco El de transporte Que si no se lo saben En la otra Arriba a la derecha Tienen un video En el cual les explico Cómo hacerlo Y bueno Lo que tienen que hacer Es posicionar el talón Justamente donde están viendo ahora Tenemos que pegarlo Al cima O sea en el techo Tenemos que pegar el talón Presionar la X O dejarlo presionado Y apareceremos en la habitación oculta Y bueno gente Eso sería todo por hoy Espero que el video les haya gustado Por favor activen la campanita Que está al lado del botón Suscribirse Para no perderse ningún video Suscríbanse Si son nuevos Dejen su like Y bueno Nos vemos cracks ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!